El primer encuentro de gastronomía social y cultural del litoral ¿Cómo anda Sebastián? Muy bien ¿Todo bien? Muy bien Bueno, gracias por venir No, gracias a usted por la invitación Contanos un poco, ¿de qué se trata este primer encuentro 15, 16 y 17 de septiembre? Es un encuentro que es la primera acción de la Fundación Trabajo Social Gastronómico Que un poco lo que viene a traer, a poner en foco básicamente es el tema de la alimentación saludable El tema de las interconexiones, el tema de generar un poco más, si se quiere, de riqueza en lo que es Santa Fe En el sentido de valoración de lo que es la cultura Nosotros en este encuentro lo que tratamos de hacer es mostrar las diferentes aristas que pasan a través de la alimentación Por ejemplo, la salud, la parte del derecho, la arquitectura, va a haber periodistas hablando, va a haber escritores, va a haber cocineros Y va a haber también una estrecha relación con los productores y con pescadores Donde vamos a armar mesas de trabajo para tratar de generar trabajo real, más todavía, ¿no? Un poco es eso a lo que viene el encuentro, a tratar de demostrar que la vuelta al contacto con la naturaleza Genera otro tipo de redes Bro, vos, no, estaba pensando además mientras vos hablabas y sobre todo en el inicio Este fin de semana estuve con alguien que me comentó sobre el trabajo que vos estabas haciendo Y me decía, está investigando muchísimo sobre los alimentos que consumimos todos los días Y empezamos a encontrar, o por lo menos dice una persona, te digo, ni siquiera es del rubro gastronómico Pero me decía, me empecé a sorprender mucho, digamos, de todos los tratamientos además en el mundo que existen Vinculados a la salud simplemente con la alimentación Sí, nosotros por ejemplo traemos dos personas que para nosotros son muy relevantes Que no tienen mucha difusión, pero que son personas súper importantes Una persona es Remo Vénica, que es el señor de naturaleza viva Que está en el norte de Santa Fe, cerca de Reconquista, en Guadalupe Norte Tiene una granja orgánica y biodinámica, que tiene productos que venden todo el país El señor ese hace 30 años que está en esta cruzada de lo que es agroecológico Que además tiene toda una historia de vida De militancia muy grande Lo hemos contado, Remo, su mujer Irina, que tuvieron a su hijo en la selva Escapando en el monte, escapando de los milicos Él va a estar acá el día, iba a venir el lunes nomás Y nada, ayer hablando, ya quedamos que viene el domingo, lunes y martes Tiene una historia riquísima Ayer estuvimos hablando mucho de eso Y él, por ejemplo, en una de las charlas que tuvimos Nos contaba que él hace 30 años no consume medicamentos Solamente el único medicamento que consume es la comida Casi 80 años Sí, no es, y tiene una energía como nosotros No, nada, nada, es increíble Y otra chica que viene de Buenos Aires Ella es chilena, pero vive hace muchos años aquí Gracias al haber cambiado la alimentación Ella curó del autismo a su hija Es muy impresionante la historia porque le llevó 4 años Llegar ese proceso a que vaya al médico y le diga No tiene más autismo Cambió la alimentación, quitó los metales pesados Y los químicos de su vida Llámese shampoo, no sé, jabón en polvo, todo Entonces nos parece que la gastronomía muchas veces O la gastronomía social también Porque hacemos mucho hincapié en la gastronomía social Implica solamente dar de comer Y no, hay un montón de factores que confluyen En lo que es la gastronomía social Que van vinculadas con la salud, por ejemplo Que van vinculadas con el trabajo Porque gastronomía social por ahí uno cuando lo interpreta Es como, bueno, vamos a darle de comer a alguien Pero nosotros tenemos ejemplos concretos De haber hecho algunas acciones puntuales Donde generando trabajo, por ejemplo en un pescador Hicimos gastronomía social Porque es revalorizar al pescador Cuidar su cultura Y un poco a lo que viene hoy Río es a eso A mezclar tanto el conocimiento científico Por ahí con el conocimiento popular Y que vayan de la mano Porque es como se construye la cultura No sé, de nuestro pueblo Hemos perdido mucho del saber empírico Milenario De la alimentación De nuestra tierra Por la historia de nuestro continente De nuestro país No nos vamos a poner a... No nos vamos a ir a las calaveras para acá Pero... Totalmente Hay toda una vuelta, digamos, a todo eso Y hay información en Santa Fe ¿Qué se comía en Santa Fe? ¿Cuáles eran los platos? ¿La comida típica? ¿Qué se cultivaba? Digo, antes de que todos nosotros estemos acá arriba Nosotros estamos en contacto A partir de esto empezamos a estar en contacto Con muchas personas Que nos han acercado Tanto gente, como decía Del saber científico Como también del saber popular Que nos han acercado conceptos De qué era lo que se alimentaba O por ejemplo Sin ir más lejos De un montón de yuyos y hierbas Que hay en la ribera acá Que es comestible Que eso va a ser parte del tercer día El día 17 Nosotros nos vamos a estar trasladando Un grupo muy reducido No lo podemos hacer para toda la gente Porque nosotros tenemos ya más de 140 inscriptos Para que vayan Y sería muy... No sería... Hasta no sería provechoso Para la persona que va a hablar Ni para todos nosotros Ir a escuchar Entonces lo que vamos a hacer Es armar un video Y material de difusión Para comentar todo eso La persona esta Es una persona que trabaja En el botánico de Santa Rosa Calchines Y tiene más de 50 especies Comestibles en el botánico La plaza que ellos Hace 6 años Están interviniendo Con apoyo del gobierno comunal Es una plaza Que tendrá un 70-80% De plantas comestibles Y árboles y todo Y no solamente frutales Tienen nogales Almendros Tienen manzanos Tienen peras Es muy muy interesante El concepto de democratización Del alimento Y bueno Vamos un poco en esa exploración Porque No sé Bueno yo soy cocinero Uno como cocinero Está constantemente Buscando a ver Que es lo nuevo Que es lo nuevo Que es lo nuevo Y muchas veces Lo que hay que hacer Hay que volver a mirar para adentro Y yo por lo menos Hace varios años Estoy convencido De que Santa Fe Tiene muchísimo Muchísimo material Para mostrar Que hay Que se yo Sin ir más lejos Nosotros Bueno yo Obviamente aparte De la fundación Tengo mi trabajo Que es un servicio De catering Fuimos los que hicimos La comida para cancilleres Donde Hicimos las mojarritas Famoso Y a partir de ahí Otra vez La mojarrita Yo me acuerdo La mojarrita Cuando yo era chico Y íbamos a pescar mojarrita Era el plato típico La mojarrita frita Después eso como que Desapareció Exacto Básicamente fue Creo que pegó mucho Por la cuestión Nuestra Interna De cuando éramos pibes Pero ahí fue Un poco como mostrar Bueno si vienen a Santa Fe ¿Qué van a comer? No le vamos No sé A dar rabas O pulpo O algo así No Tenemos que darle lo nuestro Por ahí Eso fue lo que pegó Pero nosotros Fuimos un poco más allá Hicimos Manduvé crudo Como decirte Como si fuera No sushi Pero para que lo entiendas No como ceviche Que está marinado el limón Sino crudo Totalmente Crudo Eso se los compramos A los pescadores De alto verde Igual que las mojarritas Entonces Un poco lo que Queríamos mostrar Con eso Es que gastronomía social También es eso Es generar redes De mayor trabajo De mayor consumo De valorar Porque también Si nosotros empezamos A valorar A la gente Que nos provee El alimento Claro Para te interrumpo En esto Porque está bueno Lo que dijiste O sea En la cumbre del Mercosur Por ejemplo Ustedes Que cocinaron Para Sí Cancilleres y ministros Los cancilleres Ministros Las delegaciones Le generó laburo A los pescadores Esto también Sí Le generó el trabajo A los pescadores Les empezó A generar mayor demanda También Nosotros ya veníamos Trabajando con los pescadores En su momento Yo estaba trabajando Con el comedor Comunitario municipal De Rincón Y ahí En un plan De alimentación Saludable De modificación Lo que hicimos Fue incorporar Al pescado Que era algo que Nada Es raro Que en Rincón No se coma pescado Bueno Lo incorporamos Y ellos empezaron A vender Alrededor de 1200 kilos Mensuales más De pescado Y eso también Implica Que haya Es increíble Que no haya una feria De pescado Es increíble En Alto Verde Totalmente O acá mismo Un mercado De pescado Con las mojarritas Estuve charlando Con alguien experto En la materia Y estaba Contento Por un lado Por la movida Y demás Y por otro lado Preocupado Decía Si esto se expande Va a ser una masacre No hay un estudio Medioambiental Hecho Porque Todos los pescados Predadores De nuestro río Comen mojarritas Y si todos Nos ponemos a comer Mojarritas Tenemos un problemón Se debería hacer Un estudio De impacto Medioambiental Para ver si Se populariza Se pone en todos Los restaurantes O no Lo charlaron No, si Pero está muy bueno Lo que decís Por esta cuestión Una de las cuestiones Que viene a hacer Hoy Río Aparte de todo esto Que tenía comentando Es un poco A poner sobre la mesa De que hay que comer En temporada Y no es solamente Los productos De por ejemplo Las verduras De huertas Exacto Que eso también Hoy en día Todavía encontrás tomate Acá Y tiene mucho más demanda El tomate Que por ahí El cal El brócoli El coliflor O por ahí Como se usa Con el pescado Sucede lo mismo El pescado No sé En este momento Yo el otro día Hablando con un pescador Me decía En este momento Puede haber algo de boga Puede haber Tarango Que es la tararira Grande Dientudo Y amarillo Pero no hay Surubí No hay Pacú Y si vos vas A cualquier restaurante Hay Surubí Hay Pacú No hay ningún inconveniente Con eso Pero eso viene De una generación De trabajo De empresas De otro lado No de generación De trabajo En la ciudad Entonces Por ahí Lo que queremos hacer Es ver De qué manera Atendemos Las necesidades De los pescadores De los productores Pero también De los dueños De restaurant Y tal vez Ya nos estamos Juntando con cocineros Para empezar En esas mesas De trabajo Que vamos a hacer A tratar de delinear Algo Que no sea Que todo el menú Tiene que ser Orgánico Algún día llegará O no Pero sí Que si nosotros Valoramos Al productor orgánico Y al pescador Por lo que nos vende Seguramente haya Más gente Que empiece a hacer eso Y que sostenga Su cultura Porque el 80 85 90% De las personas Que pescan O que trabajan La tierra Es porque viene De su familia Si nosotros No cuid Si nosotros Y si nosotros Nos queremos cuidar Nosotros Por lo que consumimos Por lo que comemos O por lo que hacemos También hay que pensar Que atrás Hay alguien Que nos está abasteciendo Y que también Hay que cuidarlo Para que tengan Las mismas condiciones Me quedó Algo picando ¿Cómo se hace El mandúe crudo? Nosotros lo que hicimos Fue cortarlo Lo recibimos El lunes a la noche Lo recibimos Lo teníamos que tener Para el martes A las 6 de la tarde Ya todo listo Lo recibimos El lunes a la noche Lo porcionamos entero Lo cortamos en cubitos De 0,5 por 0,5 Y lo condimentamos Con un poquito de sal Un poquito de pimienta Chiles Y unos limones Encurtidos Que son unos limones Que se hacen en sal Como una salmogera Y se dejan Y usas la cáscara Nomás Y eso Luego Lo que hicimos Fue solamente Ponerle por arriba Un condimento Que se llama Gomacio Que es una mezcla De semillas de sésamo Que eran de naturaleza viva Y sal Y había una ensalada De berros También de acá De frente Entre ríos Y un alioli De ajos asados Nada más Y eso fue Sí Y era muy Vos pensás El pescado crudo No, pero cuando vos Probabas todo Era Claro Están en Mejunje Exacto La verdad Hay que enseñar A comer más cales Hay que enseñar En realidad Sabes que Me parece Más que enseñar Hay que empezar A educar Y sobre todo A los niños Nosotros como fundación En las cuestiones Que queremos Va muy relacionada Con la salud Y con la educación Con los niños Es una superverdura Para el que no la conoce La conoce como la superverdura Sí, es una superverdura También las semillas También la quinoa También el amaranto Pero me parece Que también Por ejemplo Hay que saber utilizar Por ejemplo Los vegetales No sé Cuando uno va Y compra el brócoli Generalmente usa la flor Y tira todo lo otro Con los tallos Uno lo que puede hacer Es los pela Si son chicos Son más tiernos Pero si son gruesos Los pela Y lo que puede hacer Es hacerlo en una sopa Y tiene el gusto A brócoli O sea Me parece que hay que darle Una utilidad Y una maximización Sí De cero desperdicio Que es hacia Donde está yendo Todo Actualmente Hacia el cero desperdicio Y una de las cosas Que tiene también El encuentro este Que va todo Como interrelacionado Yo sé que voy Como de acá para allá Pero es un poco La sustentabilidad Ir a la sustentabilidad Ser más sustentable Implica comprar local Implica Ayudar al que está Al lado tuyo Implica Comprar al pescador Implica Dejar de Consumir tantas cosas Que vengan en plástico Y si consumimos Tanto plástico ¿A dónde va a ser plástico? Entonces vamos a mostrar Una opción Que tenemos nosotros Que es compleja Pero es simple a la vez Que es Que nada Ir Como ir guardando Los plásticos De determinada manera Para no tirar Tanta basura Porque la verdad Que nosotros Que estamos acá No la vemos Hablando de eso Y mezclando un poco todo Hay un estudio Muy interesante De un investigador Del CONICET De acá de la zona Que encontraron Microplásticos En peces De acá de Santa Fe En realidad La costa del Paraná Entre la provincia De Santa Fe Y la provincia De Entre Ríos En No recuerdo El número exacto Pero En un 70 80% De los peces Encontraron Pequeñas Muy muy pequeñas Partículas de plástico Que llegaron Se lo comieron Digamos Y sobre todo En especies Que son rastreras Que están en el fondo Con lo cual Se supone Que evidentemente Ese plástico Está ahí Está en el río Si Aparte cuando hay Por ejemplo Se nota El plástico Se nota mucho Cuando baja mucho El río Por ejemplo Hace poco Salió una nota En el diario De acá enfrente De Alto Verde De cómo queda Todo lo que es basura Es tremendo Pero a mí Hace tres años atrás Me sucedió Que después De esa tormenta fuerte Que estuvimos Tres días sin luz Dos días sin luz A las semanas Yo me fui Hacia el lado Del terraplén Yo vivo Por la zona de la costa Y había empezado A bajar el agua Y vos veías Árboles De cinco metros Que en la copa De los árboles Estaban llenos De plástico Y uno Por ahí No se pregunta Muchas veces Hacia dónde va Eso Entonces por ahí Tiene que haber Tenemos que generarnos Yo también Más conciencia A la hora del consumo Obvio Entonces un poco Va en eso Empezaron a encontrar Por ejemplo Plástico En fragmentos de plástico En los nidos De las aves autóctonas Empezaron a usar Empezaron a usar plástico Para hacer los nidos Con lo cual Te da también Una dimensión Que asusta ¿No? Sí Ni hablar Seba Gracias por venir 15, 16 y 17 de septiembre Va a hacer esto En el hotel En el ate A partir de las 17 horas Hasta las 21 horas Van a hacer charlas Donde básicamente Los que vienen Vienen a aportar algo Pero también Vienen a llevarse mucho De toda la gente Que está habida De comentar Va a ser una charla De mucha interacción Así que Los esperamos a todos Gracias por venir Gracias Mucho tenerte